Me gusta como se menea, cuando llega a la disco eso me tripea De todas las ladies y es la más bella, porque ya tiene la carita de doncella Me gusta como se menea, cuando llega a la disco eso me tripea De todas las ladies y es la más bella, porque ya tiene la carita de doncella A mi me gusta como se menea, cuando llega a la disco eso me tripea Demasiado sata, bailando ella me arrebata, después de la disco hoy nos vamos pa' mi casa Esta noche lo hacemos hasta encima de la terraza Tu cuerpo es una hermosura, te juro no habías visto una chica tan dura Tú me tienes enchulado con tu cintura, me estás volviendo loco más de tanta sabrosura Tú a mí me pones mal, por la noche y todo el día, no te dejo de pensar Me gusta como se menea, cuando llega a la disco eso me tripea De todas las ladies y es la más bella, porque ya tiene la carita de doncella Me gusta como se menea, cuando llega a la disco eso me tripea De todas las ladies y es la más bella, porque ya tiene la carita de doncella Tu cuerpo a mí me pone mal, no sé lo que a mí me pasa cuando te veo bailar Cuando llegas a la disco no te dejo de mirar, es que como tú no hay otra que se me sepa menear Es que tú eres la doncella, la mami que me atropella De la disco completa short y tú eres la más bella Mi coro nunca se como eso, traeme otra botella Que el party no se acaba hasta que me quede con ella Me gusta como se menea, cuando llega a la disco eso me tripea De todas las ladies y es la más bella, porque ya tiene la carita de doncella Me gusta como se menea, cuando llega a la disco eso me tripea De todas las ladies y es la más bella, porque ya tiene la carita de doncella El diamante en tu bocina, Rafi Power, Tavi Comunicaciones, el que sabe de la vaina Yo Free, el de la payola, la melodía del futuro Yo Free, el de la payola, la melodía del futuro